Lozano en el centro, a Daria, Carrillo abajo de cabeza, el pase al medio, el Colo Ramírez, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional el Colo Ramírez! En un partido totalmente cerrado, toco, brusco, cuando no se hacían tres pases seguidos en la cancha, centro bien efectuado, ganó Carneiro como había ganado siempre, la bajó, la pelota lo sobrepasó, Olivera y el Colo Ramírez, entre la pierna derecha y la canilla, la empujó y la mandó al fondo del arco, señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, amigos y amigas del show del fútbol, amigos y amigas de Remas, de Herberia y hacia el mundo, pasa a ganar Nacional, Nacional 1, Peñarol 0. Leonardo Escudero le da el colo para el gol. Hace un rato les dije, de forma leve se viene inclinando la balanza en favor de Nacional y como si fuera poco, una vez más con una pelota por elevación, Carneiro, que venía siendo desequilibrante, baja la pelota de cabeza para el colo, que la empuje y la manda a guardar. Gana Nacional 1 a 0 porque hasta ahora fue el que hizo un poco mejor las cosas. Una jugada clara de gol y otra segunda jugada que termina en el trampero. Y como si fuera poco y tenías ganas de ver el Clásico de un lugar cómodo, y si, le decís a tu amigo, reservamos un lugar en la saga de Peñarol, porque ahí se mira bien el Clásico, miraron todos, ni Coelho, ni Olivera, ninguno atinó a nada, ganó de cabeza, la bajó Carneiro y el colo la manda a guardar. Gana bien Nacional porque hace mejor las cosas que Peñarol y porque Peñarol es inoperante. Hay problemas entre los jugadores de Peñarol y Nacional. Mario Rizzo 1 a 0 el bolso en el parque central, Mario. Bien, primero que nada a la defensa de Peñarol, bien gracias, como decía Leo, espectadores de lujo dentro del área de Peñarol, donde Carneiro se la baja bárbara. Una bajadita de esas para decir, tomá, hacelo. Y el colo que con este gol y con esa trepada del alambrado limpia sus tarjetas amarillas, automáticamente queda fuera del próximo partido. Bueno, hay problemas, ¿eh? Siguen los problemas ahora con alguien del Cuerpo Ténico de Nacional. ¿Avejón expulsado? Sí, y no sé si algún jugador de Peñarol... Recoba le está diciendo a sus jugadores salgan de ahí. Hay problemas entre los jugadores de Nacional y de Peñarol. Los jugadores de Peñarol están muy enojados. En la jugada anterior, el Cepillo González reclama. Somos el show del fútbol a través de Radio Internacional. Líder en audiencia deportiva. Amigos y amigas del show del fútbol. Amigos y amigas de Remas, de Remirias y el mundo empezó el segundo tiempo. Hay un lateral a favor del equipo de Peñarol en su propia cancha. Se torce hierro, zona central, el 25 de noviembre. Los esperamos a todos, ¿eh? En Club Uruguay, con la máquina del tiempo. Ataca Peñarol, la rezo, la tira larga. La corre, la rezo, la ataque negra y se remató el arco. ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡Areso habilitó a Neris! ¡Que le ganó a la defensa lenta de Nacional! ¡El lento y el super lento quedaron pegados! ¡Y Neris con la velocidad ingresó y la tocó ante la salida de Hichasso! ¡Y la pelota morirá en el fondo del arco! ¡Neris! ¡Famoso gol de Edle Vestuario! ¡Primera pelota que toque la banda al fondo del arco! ¡Ahora el super clásico del fútbol uruguayo está a 1 a 1! ¡Señoras y señores, empató Peñarol, Leonardo Escudero Leo! Un gol de Vestuario durmió Nacional en la salida de un outbol, se la dieron a Areso, la fabricó toda la jugada, metió el pase filtrado para Neris, fuera del libreto, corrió a velocidad ante la lentitud de Boca Negra y de Poleta y llegó a definir mano a mano con Hichasso para marcar el empate, fuera del libreto, el ingreso de Neris parece que no era tan difícil tratar de jugar al fútbol, muchachos, pelota entregada en un outbol, Areso, que acomodó, tiró, tiró un pase medido, Neris picó y definió. Muchachos, dedíquense a jugar al fútbol, déjense de pelear, déjense de golpear. Señoras y señores, empató Peñarol, Neris el gol, Mario Rizzo. Bien, como dijo Leo, no era tan difícil, muchachos, había que estar, primero que nada, Areso debía tener un socio, y entre líneas, lo que no hicieron en primer tiempo, entre los dos defensas de Nacional, metió una bocha bárbara y Neris debuta con gol en Peñarol, nada más ni nada menos que frente a Nacional. Cambio Fénix, un cambio a tu manera. Saludamos a Leo Alvín, Peñarol es la vergüenza de América, cuadro sin sangre y sin fútbol, enojado Leo Alvín. Irma Belloso, viéndonos y escuchándonos, genera un abrazo para Irma, ataque a Nacional, Zavala viene al centro, al área, rebotó la pelota, el remate al medio, ¡gol! ¡Gol! ¡Báez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Báez, Lozano la tocó cortita, la pelota vino para Zavala, la hizo bien, remató del sur del medio, Omanchenko la quiso sacar, la defensa de Peñarol quedó pidiendo clemencia y contra el paro, apareció Báez para tocarla abajo ante la salida de Diamores, la pelota morira al fondo del arco, señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, amigos y amigas del show del fútbol, ahora Nacional pasa a ganar otra vez en el parque central, Nacional 2, Peñarol 1. ¡Gol! 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 ¡Báez el gol! ¡Leonardo Escuderoleo! Gana Nacional y está bien porque Peñarol encontró el gol del empate y nada más, porque siguió teniendo problemas defensivos, porque Nacional siguió teniendo la pelota y siguió llevando peligro sobre el área del Carbonero al punto tal que ahora mete una pelota al segundo palo y otra vez miran todos en el fondo del Carbonero y aparece Báez para tocarla ante la salida de Diamores, rematando entre las piernas del portero, anidándola al otro palo y poniendo el 2 a 1. Gana Nacional bien, 2 a 1, porque pese a haber recibido el gol del empate, siguió teniendo la pelota y siguió tratando de jugar, cosa que Peñarol hoy no ha podido. Casi minuto 20 ya del segundo tiempo, pasa a ganar el locatario en el parque central, el superclásico Mario Rizzo. Sí, gol legítimo de Báez que pateó al arco, si hubiera sido pase al medio era offside de Carneiro cuando convertía, pero la virtud de Báez para patear al arco y convertir el segundo nacional como hijo Leo. A ver, hay un solo equipo en la cancha que busca el otro arco, Peñarol sigue con la misma mentalidad de contragolpear y a cuenta gota, ¿no? Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, amigos y amigas del show del fútbol, amigos y amigas de Remase, de Reveria hacia el mundo, allí está atrapando la pelota de Amores, está ganando Nacional ahora, Nacional 2, Peñarol 1. Tiro libre, por favor del equipo de Peñarol, que busca el empate, minuto 41, segundo tiempo, el centro de Rodríguez Alain, ¡cabezazo, gol! ¡Gol! 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 Gol de Peñarol, Lucas Hernández dentro del área El diminuto, el chiquitín, ganó por detrás de la defensa de Nacional El lento y el super lento no pudieron hacer absolutamente nada Y Lucas Hernández de cabeza la tiró abajo Y la mandó al fondo del arco y empató Peñarol Y les venía diciendo en el relato, el super clásico está abierto Empató Peñarol, Lucas Hernández, el más chiquito, el diminuto Ganó del área y de cabeza la mandó al fondo del arco Empató Peñarol, ahora el super clásico, 2 a 2 Gol, 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 gol Lucas Hernández, el más chiquito, ganando de cabeza dentro del área 2 a 2, ahora el super clásico, Leo De otro partido apareció Seba Rodríguez que no había aparecido Que no tenía un buen partido, puso una pelota medida al centro del área Tras un tiro libre, lejos de la marca de los hombres zagueros de Nacional Apareció Lucas Hernández fuera de cabeza para con golpe de cabeza Fuera del libreto, mejor dicho Lucas Hernández Para con golpe de cabeza poner el segundo Fuera del libreto Lucas Hernández, fuera del libreto el gol de Peñarol Fuera del libreto el envío de Seba Rodríguez que no había hecho un buen partido Y hay que reconocerle algo a Peñarol, ¿no? Pateó dos veces al arco Una con el pie de Neres, gol Una con la cabeza de Lucas Hernández, gol Realmente es de no creer El partido se encaminaba a una victoria tricolor Pero bueno, son clásicos Y nunca está dicha la última palabra Más allá que Nacional jugaba bien Dos envíos de Peñarol Dos remates de Peñarol Dos goles Hay que ser puro 100% efectivo Minuto 44 ya del segundo Tiempo y el super clásico ¿Qué quieren que le diga? Sigue totalmente abierto Mario Rizomario Sí, realmente lo de Peñarol es increíble, ¿no? Primero que nada por lo mal que está jugando Y segundo por la estadística que marca Leo Que rompe los ojos Dos llegadas claras de gol Dos goles Y más nada Y no podemos analizar Otra cosa que no sea Un dominio de campo y de pelota de Nacional Sobre el arco de Peñarol Pero como es clásico y es fútbol Estas cosas suceden Ojo que está abierto como vos decís hace rato, ¿eh? ¡Gracias! 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 Gracias.